¿Qué es lo que está pasando aquí, coño? Los votos están yendo por el partido republicano Y estamos entre domingo Oye, los votos están yendo por el partido morado Y no están yendo por el blanco Perdón, jefe, que estaba chequeando una foto de Alessandra La mujer de Mosa Lapara, que se abrió como un pan ¿Tú sabes? La foto nueva que abrió hoy, con un vestido rosado ahí Mándame esa foto, que la mujer mía no sabe nada Sigan lo tuyo, mijo, que yo voy a seguir mirando Fotos en tangas, yo quiero ver eso ¿Qué número es eso? ¿Qué es lo que está pasando? Está en donde el voto, el otro partido Ahí vienes tú, a joder de la vaina Chacho de mierda, coño, quédate para allá ¿Dieron cuenta? ¿Encontraron dónde están saliendo los votos? ¿Animales? ¿Están poniendo los votos en la caja morada y no en la azul? Balsa de zapatos, yo no sé para qué yo lo contraté a ustedes Ustedes no sirven ninguno Están votados toditos Hoy me van a meter preso ustedes, pero ustedes se van conmigo, animales El partido morado está haciendo trampa Coño, ni cuántos llamen en este país Voy a apagar la luz, para ver si cogen cabeza a tu hijo de la gran yegua ¡Se fue la luz! ¡Se fue la luz! Enséñale al público lo que estás haciendo Hay un problema, la computadora se friso como una cinta de Nintendo Vamos a tener que juntarnos toditos y asoplar el mismo tiempo Gracias por ver el video